Oigan, les tenemos otro chisme. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta, ¿se acuerdan ustedes que Verónica Castro había dicho que se retiraba porque todo era culpa de Yolanda Andrade que la sacó a balcón de que supuestamente fueron esposas? Bueno, pues resulta que Verónica Castro ya dijo, pues siempre no, que si regreso al cine y al lado de su hijo, Michelle, y Michelle habló de la supuesta boda que tuvo su madre con Yolanda Andrade. Verónica Castro marcó su regreso a la pantalla luego de anunciar su retiro por la polémica que vivió con Yolanda Andrade. Amo este trabajo, amo mis compañeros y regresar ha sido maravilloso. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida. Y aunque la chaparrita se mostró entusiasmada, su hijo Michelle, quien es el director de fotografía de la cinta, compartió lo duro que ha sido este 2020 para su dinastía, especialmente para Cristian. Un año de muchas pérdidas, mi abuela, el papá de mi hermano, y bueno, pues hay que seguir adelante, pero también me da mucho gusto que mi hermano arregló las cosas con su padre ya tiempo atrás, y terminó con un bonito recuerdo, en vez de terminar mal. Lo poco que yo hablo con él, lo siento bien, te digo, sí son momentos raros, obviamente yo creo que nadie está en su mejor momento este año, pero estamos con ganas de seguir adelante. Michelle también se lanzó a la defensa de su mami luego de todo el drama que se armó por la supuesta boda con Yolanda Andrade. Mi mamá, lo que le importa es, la verdad, su gente, su familia y su público, ¿no? Y la verdad es que el público siempre la ha respaldado, entonces para ella lo que digan bueno, lo que digan malo, lo que digan bueno lo toma y lo que digan malo se le resbala también. Entonces yo creo que es una mujer que tiene toda la experiencia del mundo, donde van a inventar siete millones de cosas, le van a sacar siete millones de otras cosas, y también ya como familia, yo también como hijo, ya estoy acostumbrado, y la verdad yo sé quién es mi madre. Uy, tal vez por eso la legendaria actriz quiere tanto a su pequeño. Es una parte muy importante de mi vida, Michelle, muy, muy importante. Es el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, el que me trae, es del que dependo prácticamente como ser humano, y ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo, el otro, pues vive en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene, entonces el que está más apegado a mí está cerquitita, es muy importante Michelle. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Qué viejita, qué viejita está, me da ternura. Traía como canos a lo mejor por el personaje, pero déjenme decirles, sí o no, comando. No, ahí hasta sí, ya hace rato. No, a veces las mamás ocasionan que los hijos nos agarremos del chongo con ese tipo de comentarios que parece como que prefiriera más a este hijo que al otro, sí o no. Bueno, igual Cristian ya, Cristian tiene amor-odio con Verónica, a veces está acá en Los Ángeles con nosotros, o sea, Verónica y Cristian no pueden convivir mucho tiempo juntos tampoco, o sea que no se haga Verónica, que los dos tienen un carácter difícil. Que, por cierto, él es el hijo del último romance público con un hombre que le conocimos a Verónica Castro. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.